No solo en Argentina, en el mundo, pero en Argentina está mucho más acentuado porque llevamos 100 años de esto. Es socialista. Hay mucha gente que es socialista sin saberlo. De ahí, digamos, que fue tan... tan estremecedor que me paré ahí en Davos y casi que le dije a ustedes que son todos unos zurditos. ¿Otra más? Y sí, y los nombro y... Son infalibles. Son infalibles. A ver el doc.